Expediente 473 del 2017, exposición concedida por la Presidenta del HCD, conforme al artículo 96, inciso E de la ley 10.082, para que especialistas designados en el SITU expliquen al cuerpo sobre alcances y conformación de la tarifa del transporte urbano de pasajeros. A tal efecto, se invita a que hagan uso de la palabra los contadores Reinaldo Zamero, Cristina Salazar y Sebastián Lichet. Mi nombre es María Cristina Salazar, soy contadora, soy especialista en costos, he trabajado en costos y tarifas durante mi desempeño profesional en relación de dependencia y como consultora de empresas. También soy docente en la cátedra de gestión y costos de la Universidad Autónoma de Entre Ríos. Perdón, para completar mi presentación, represento, he sido nombrada para hacer este análisis por el Poder Ejecutivo. Sí, consejero. Bloque de Cambiemos. No, bloque de Cambiemos soy yo. Ah, ok. Sí, buen día. Yo soy Reinaldo Zamero, docente universitario hace 35 años en UNER, acá en Ciencias Económicas de Paraná, en WADER desde el 2003, también en la cátedra de costos y gestión. Tengo tres títulos de especialización, en administración de empresas, costos y en docencia. Y fundamentalmente todo el desempeño mío ha sido en la faz independiente, trabajando en todo lo relacionado con la profesión, pero con énfasis en lo que sería el análisis de costos o de información para la gestión. Como bien le digo al concejal, a mí me designó el bloque de la mayoría. Lo que pasa es que creo que la confusión viene porque en un momento se me había planteado que también podría estar con el Poder Ejecutivo, pero lo tomó Cristina. Gracias. Mi nombre es Sebastián Lichet, soy contador público y soy especialista en transporte y logística de la UTN de Santa Fe. Mi currículum es el año 2015 en el gobierno de Cristina Kirchner, a través del Ministerio de Transporte, con el contador Randazzo, fui contratado por la Universidad Nacional de Rosario para hacer el estudio actual que se aplica a la área metropolitana de Buenos Aires. Desde el año 2013 hago el estudio de costos con la Universidad de Rosario para los estados provinciales. Y represento, usted conoce bien, que represento a las empresas de transporte. Esta presentación se va a centrar en el análisis de la solicitud que tuvieron las prestatarias del servicio actualmente, pretendiendo un incremento de tarifa. Los dos antecedentes con que nos encontramos cuando nos solicitaron el estudio son dos presentaciones de las concesionarias, que una es del 23 de enero, expediente 453, y la otra del 13 de marzo del 2017. En la primera solicitaron una recompensación o compensación económica o incremento tarifario en origen con respecto al incremento del precio de la SOI. En la segunda, la del 13 de marzo del 2017, expediente 6484, la empresa estaba solicitando un ajuste tarifario y estaba presentando, presentó, mejor dicho en su momento, datos comparativos desde marzo del 2016 respecto a enero de 2017. Los marcos de referencia sobre los cuales nosotros estuvimos trabajando son la resolución 270 del año 2009, Ministerio del Transporte de la Nación. Esta resolución es un estudio técnico realizado por la Universidad Nacional de Buenos Aires, donde especifica claramente un conjunto, hace un análisis de un conjunto de ítems. Esta suma de ítems es del 100%. Lo que se está calculando en este estudio de costos es un costo por kilómetro. Este marco normativo que nos lleva al costo por kilómetro, básicamente está trabajándose sobre una empresa tipo con eficiencia, máxima eficiencia, también una empresa, por supuesto, teórica. Es un análisis absolutamente teórico. De todas maneras, como es de uso difundido esta resolución, se tomó como base la resolución, dado que en anteriores ya presentaciones se había adoptado. Los coeficientes óptimos de precio por kilómetro de cada uno de los ítems, luego se multiplican por los valores o los precios que realmente tienen cada uno de los insumos, de lo que surge el costo unitario, el costo de cada ítem. Surge entonces la suma del costo por kilómetro. ¿Cuál sería el alcance que nosotros hemos adoptado al respecto? Dado el tiempo transcurrido entre la valorización que hizo la empresa, que fue enero de 2017, y marzo de 2017, se solicitó que tomáramos como referencia los precios de marzo de 2017. Sin embargo, por eso hablamos de los alcances, en todos los elementos sobre los cuales se trabajó, tanto en cuanto a kilómetros recorridos, como en cuanto a cantidad de pasajeros transportados, se tomó el año 2016, porque es año completo. Hablo de año completo a los efectos de que cuando nosotros estamos analizando esto, lo que se intenta es sacar las variaciones estacionales. Entonces, por eso de alguna manera se tomó el año completo como para achatar las curvas de las estacionalidades, tanto en la cantidad de kilómetros recorridos, como en la cantidad de pasajeros transportados. La empresa, las concesionarias, aportaron distintas planillas de cálculo, colaboraron en el análisis de las planillas de cálculo, haciendo una explicación de qué se trataba. Nosotros tuvimos acceso a la normativa de base con la cual se trabajó. Se analizaron, para centrarnos concretamente en esto, se analizaron algunos ítems más relevantes, en cuanto a qué peso total tenían sobre el conjunto del costo por kilómetro. Se tomó el tema de los, como ya mencioné antes, el promedio mensual de los kilómetros recorridos en el año 2016. Se tomó la cantidad de pasajeros transportados promedio del año 2016. Se tomó un índice de pasajeros por kilómetro transportado de 2,66 pasajeros por kilómetro. Con respecto a los kilómetros improductivos, que es un elemento que toma la resolución 270, se ajustó al 3% que esa resolución que yo mencioné antes toma como óptima. La dotación de unidades puestas al servicio de un informe que hasta ahora, o la cantidad de unidades que hasta ahora se venía aceptando, son 163. Las cantidades de personas por vehículo, estos son los elementos con los cuales estamos trabajando y que por supuesto luego condicionan el número final. La cantidad de personas por vehículo y cantidades de días laborables por mes tipo, se respetó lo que actualmente la empresa ha venido presentando, porque ha sido así en anteriores presentaciones. El ítem personal se contempló el actual convenio colectivo de trabajo hasta el mes de marzo de 2017, haciendo una corrección con la ley 4035, que es de aplicación en la ciudad de Paraná. El punto siguiente es que se verificó el costo de combustible en el mercado y el valor rodante, elementos que aportaron las concesionarias con documentación fehaciente. Se verificó la velocidad comercial y se adoptó la velocidad comercial de la resolución 270. Actualmente la empresa tiene una velocidad comercial real de 16 y la que se adoptó es de 15. Los subsidios, con respecto a los subsidios que las empresas están percibiendo, son el CITAU y el CCP. Ambos la empresa ha manifestado que son percibidos con regularidad. Para el mes de marzo de 2017, el equipo que trabajó con estos elementos ha opinado que es razonable y responde a la normativa de base, el total de costos por kilómetro sin IVA de 41 pesos con 0.5. El índice de pasajero por kilómetro es 2 pasajeros, 2,65 que es un indicador. La tarifa media sin subsidio es de 15 pesos con 45. Las compensaciones por subsidio es de 107 pesos con 70. Luego, finalmente, se ha llegado a una tarifa por pasajero, incluido subsidio, de 7.74. Ustedes habrán observado que la tarifa por pasajero que no se ha calculado no es sinónimo del precio de boleto. El ingreso que las concesionarias deben tener surge de multiplicar la tarifa por pasajero por la cantidad de pasajeros transportados. En general, nosotros estamos teniendo un costo por pasajero por kilómetro de 7.74. Sin embargo, la composición de pasajeros de acuerdo a la normativa vigente que está disponible en el sitio del municipio, la composición de la cantidad de pasajeros es que los pasajeros estudiantes primarios no tienen, es decir, una tarifa cero, cero pesos. Los estudiantes secundarios pagan cero pesos. Los pasajeros estudiantes universitarios pagan el 30%. Los obreros, el 65%, los jubilados, el 45%. Los pasajeros que no tienen ninguna de las condiciones anteriores pagan el 100%. El pasajero nocturno paga el 130%, al igual que el pasajero que sube a bordo y no tiene tarjeta, los pasajeros con gratuidad pagan un 3%. El tema es que la cantidad de pasajeros, obviamente, tenemos que la distribución interna dentro de las categorías, cómo surge el precio final, la tarifa. La tarifa está surgiendo de el cálculo que se espera, es decir, el peso, el precio por pasajero por kilómetro, pasajero transportado, perdón, pasajero transportado, ese valor luego es multiplicado o entra en una polinómica donde en realidad lo que hay es una intercompensación, los pasajeros que pagan, abonan la tarifa general, no están abonando, están sosteniendo o soportando un poco el costo del resto de los pasajeros subsidiados. El municipio ha dispuesto un monto de 500.000 pesos que se ha restado justamente para hacer el cálculo final, se ha restado del cálculo. Este subsidio corresponde, el subsidio por mes, este subsidio mensual, corresponde a contemplar los pasajeros primarios y el pasajero secundario. Sí, quiero aclarar el tema del VEGU. Nosotros trabajamos al mes de marzo, en el mes de marzo se determina a través de la polinómica el costo del kilómetro, se toma con este índice de pasajero kilómetro del 16, o sea del año pasado, para tomar como bien dijo Cristina, las estacionalidades, se restaron los subsidios que recibió la empresa el marzo del 2017, entonces tomamos el mes de marzo como mes de referencia que fue el que terminamos porque ellos habían pedido del mes de enero. Entonces cuando restamos el VEGU restamos los 500.000 del mes de marzo, por eso es el tema de que por ahí la confusión de los 5 millones. La tarifa plana. Pero no es esa la realidad, es mucho menor lo que ahora el jubilado. No, no, pero en el marco regulatorio y tal cual, y lamento que no está el concejal Gáenz, ya dijo que las gratuidades se iban a respetar de acuerdo a cómo se venían desarrollando en el sistema vigente. Nosotros, a ver, vamos a partir de la premisa. Nosotros hicimos un estudio técnico. El estudio técnico a nosotros nos dio 7,75. No, 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 pero a ver, ¿puedo explicarle? Pero yo hice una pregunta concreta, a ver, la expositora dijo que el boleto jubilado era del 45%, en la realidad y de acuerdo al cuadro tarifario vigente no es ese... Nosotros le vamos a volver a repetir lo mismo. Nosotros hicimos un estudio técnico, después, esto es un estudio técnico, la tarifa, la tarifa, la fija, la facultad es el Honorable Consejo Deliberante. O sea, nosotros solamente lo que hacemos es aplicamos el marco regulatorio vigente, nosotros tenemos que aplicar el marco regulatorio vigente porque está derogado lo anterior. No, 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 porque el marco regulatorio vigente dice precisamente que ahí no se aplican para la concesión vigente, sino hay pautas que se van a aplicar para la nueva concesión. Y lo que dice es precisamente que el sistema de gratuidad va a ser garantizado de acuerdo a lo que estaba vigente al momento de la asociación del marco regulatorio. Nosotros podemos... A ver, acá nosotros hicimos una tarifa técnica, estos son parámetros solamente tomados de un marco regulatorio, fue una muestra, si se aplicara, si se aplicara el marco regulatorio vigente, la tarifa debería salir 11,20 cada persona que paga una tarjeta el plano. Después lo otro, aplicamos el marco regulatorio. Nosotros no decimos que debe salir 11,20, nosotros decimos en el informe TENCO que cada usuario que sube al transporte público en la ciudad de Paraná debe pagar 7,75. Después, las escalas no son un articulado que nosotros tenemos que aplicarlo, lo tiene que aplicar el Honorable Consejo Deliberante o el Poder Ejecutivo en su caso. Si usted, disculpa, concejales, vamos a terminar, dijimos que termina la exposición, si les pide, desprese bien, y después abrimos a preguntas porque quizás en algún momento la pregunta que ustedes quieren hacer ya queda evacuada dentro del marco de la exposición y es muy difícil después de recuperar el hilo. Así que si me permiten, contado, Samero, por favor. Sí, acá lo que quiero que quede claro es que 7,75 sería el valor que cualquier persona que sube al colectivo tiene que pagar. Ahora bien, se nos pidió en el SITU si podíamos avanzar sobre tirar una estimación, o sea, hasta aquí el informe técnico, teóricamente acá concluye nuestra tarea, pero se nos pidió que si era posible hacer un análisis del costo de los distintos boletos según los distintos tipos de personas que suben. Entonces, tenemos dos inconvenientes ahí. El primero es cuánto de esos tipos suben. Entonces, tomamos el marco de que el 4% son los primarios, el 12% son los secundarios, el 12% son los terciarios. Si eso después es otra la relación, no hay ningún tipo de inconveniente, sea justa. Pero trabajamos sobre este marco y que era una referencia, no sé si soy claro. Y segundo, después está qué cantidad de pasajeros es por cada tipo, pero a su vez, si tomamos un pasajero que va a pagar 1, ¿cuánto va a pagar el jubilado? El jubilado, el primario. El primario paga el 10% de este que es 1, el secundario paga el 25% del que es 1. Entonces, haciendo esa relación y tomando este marco, pero como referencia, nada más, nosotros no decimos que esto es solamente 7,75 en nuestro dato, lo transformamos en lo que es la tarifa plana. La tarifa plana sería 11,20. A partir de ahí, si sube un primario, pagaría el 10% de 11,20. ¿Estamos de acuerdo? Es nada más que eso, para que lo tomen como una referencia. Porque justamente cuando se habla del boleto actual son 7 pesos, pero ese 7 pesos es la tarifa plana. El primario, antes del B.U., pagaba 70 centavos. Entonces, tomando como esas relaciones técnicas, nada más, no es que nosotros decimos 11,20 es lo que hay que cobrarle a la tarifa plana. Si cambian las proporciones de cuáles son los pasajeros que se transportan y cambian las relaciones internas de que el que es 1 paga 1 y que el que pagaba 0,10 hoy paga 0,15 o 0,20 o no paga nada, teóricamente el 1 va a salir más caro. Para hacerlo sencillo, si dos de nosotros vamos al colectivo hoy, tenemos que pagar 7,75. Si uno de nosotros dos paga menos, el otro va a tener que pagar más. Entonces, tomamos como referencia a uno, al más habitual, al de la tarifa plana. Es nada más que eso.